Esta semana ha continuado en Cuna de Platero la ronda de visitas que ha promovido el alcalde Gustavo Cuellar para informar al sector agrícola sobre el proyecto de ordenación y unificación de infraestructuras agrícolas en el que está trabajando el Ayuntamiento. Acompañado por el concejal de Agricultura Ángel Gorostidi y la edil responsable del área de urbanismo Rocío Domínguez, el alcalde fue recibido por el Consejo Rector de la cooperativa que preside José Manuel Márquez. En estos momentos el Ayuntamiento está trabajando en el estudio y análisis de los distintos procedimientos que se pondrán en marcha para que el sector agrícola de Moguer sea un sector fuerte y unificado. De todo ello irán siendo informados puntualmente las distintas cooperativas y empresas de nuestra localidad. Gracias por ver el video.